La Virgen Chiquiquira La Virgen Chiquira La Gaita me gusta mucho, por su ritmo tan sencillo Y sus versos y escribillos canta el maracucho Todos los regiones, muchos son son, son del Saladillo Desde la calle Ayacucho, a la calle San Fernando Sigan La Gaita cantando, tocan los regional lucho Desde la calle Ayacucho, a la calle San Fernando Sigan La Gaita cantando, tocan los regional lucho Me llaman regional lucho, porque soy del Saladillo La Gaita me gusta mucho, por su ritmo tan sencillo Y sus versos y escribillos canta el maracucho Todos los regiones, muchos son son, son del Saladillo Me llaman regional lucho, porque soy del Saladillo La Gaita me gusta mucho, por su ritmo tan sencillo Y sus versos y escribillos canta el maracucho Todos los regiones, muchos son son, son del Saladillo Del Saladillo yo nací, mi barrio lo quiero mucho Me viste en región al Lucho, es orgullo para mí Del Saladillo yo nací, mi barrio lo quiero mucho Me dicen regional lucho, me dicen regional lucho Que es orgullo para mí Me llaman regional lucho, porque soy del Saladillo La Gaita me gusta mucho, por su ritmo tan sencillo Y sus versos y escribillos canta el maracucho Todos los regiones, muchos son son, son del Saladillo Me llaman regional lucho, porque soy del Saladillo La Gaita me gusta mucho, por su ritmo tan sencillo Y sus versos y escribillos canta el maracucho Todos los regiones, muchos son son, son del Saladillo